Mi estado es Jalisco, el municipio Tenguillo Donde hay lindas rancherías y hermoso es mi pueblillo Hay casitas de madera y muchas más de ladrillo De Tenguillo a volcanes, de volcanes San José También pasé por la hacienda, esa de Aguacatepec Santa Bárbara el ranchito Y mil pillas visité, San Antonio en rodeo, a la cebolla llegué Por ese mismo camino, luego yo me regresé Mi municipio Tenguillo Tierra que no olvidaré Ay que bonito señores, andar por esa región Con sus mujeres hermosas, que roban el corazón Los hombres trabajadores Y les gusta el vacilón Y tan bonito el pueblo, como el municipio Tenguillo De Tenguillo a San Pablo, de San Pablo a Santa Elena También en el escarbadero, donde la gente es muy buena Los ailes y la poma También pasé por la loma La campana, el vacío Hasta las cruces llegué Por ese mismo camino Luego yo me regresé Mi municipio Tenguillo Tierra que no olvidaré Tierra que no olvidaré Ay que bonito señores, andar por esa región Con sus mujeres hermosas, que roban el corazón Los hombres trabajadores Y les gusta el vacilón Y les gusta el vacilón Y les gusta el vacilón